Liz Vega hace twerking en atascado bikini twerking y dice orgullosa que movió el atún, su cuerpazo está de infarto como presentadora de bailadísimo, el vialati de baile de multimedios, Liz Vega se hizo amiga de Julio Camejou, quien fue juez, por lo que ahora no duda en apoyarlo en su carrera musical pero la cubana llevó la promoción al extremo, pues decidió retar las normas de Instagram y posó más sensual que nunca, en apretado bikini que definitivamente la partía a la mitad Liz decidió bailar de espaldas a la cámara para demostrar que sus piernas son firmes como una roca, así como sus glúteos, que contoneó en un descarado twerking que mi jota lo podría igualar a mover el atún, con el papi almohadilla soy Julio Camejou próximo sencillo de este guapo y talentoso, dijo orgullosa Liz, refiriéndose al título del sencillo de su amigo el cuerpo de Liz no es producto de la casualidad, pues no deja de someterse a duras rutinas de ejercicio. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.